Un infierno del que muchos no pueden escapar sin, claro, el apoyo de las autoridades y por eso vamos a conversar con María del Carmen Santiago, Directora General de Niños y Niñas del Ministerio de la Mujer. María del Carmen, yo te hacía una pregunta mientras veíamos el informe, porque me llama la atención que existen como que dos casos separados, explotación por parte de tus padres y de tus familiares cercanos y bueno, claro, de repente niños que caen en mafias mucho más grandes, pero tú me hacías una aclaración, igual es explotación, lo que cambia sería la sanción, ¿es así? Efectivamente, lamentablemente tenemos casos en los que las personas que están obligadas al cuidado, a la protección, a la educación de las niñas y los niños son los principales explotadores. En ese caso cometen el mismo delito, ya sea exposición de personas en peligro, ya sea explotación y ya sea trata. En los casos que han señalado constituirían delito de trata de personas. Lo que hace diferente la intervención es solo la sanción al agresor. Hay más sanción cuando hay más responsabilidad para el cuidado de las niñas y los niños. En nuestra sociedad, ¿quiénes son, dentro de los niños obviamente, ¿quiénes son los grupos más vulnerables? Bueno, en el caso de la violencia en general, el grupo más vulnerable es los niños entre 6 y 10 años, 12 años. Y en el caso de la explotación sexual y de la trata, lamentablemente también están los adolescentes entre 12 y 18 años. ¿Y cómo es que empieza este sistema de explotación? Porque, claro, lo comentábamos, es un padre de familia que tiene que velar por su hijo o de repente un tío, ¿no? Y empieza, apóyame en la bodega, apóyame en el puesto, ¿es así? Así es. Hay un componente que es fundamental observar en estos casos. Primero, que el niño y la niña tienen derecho a una protección. Son personas que están en crecimiento, están en desarrollo, y no se le puede someter a trabajos o a tareas, entre comillas, que atenten o que pongan en peligro este desarrollo, esta integridad. Una cosa es colaborar con algunas tareas, que eso no está prohibido. Podemos pedirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que nos puedan ayudar en algunas tareas de la casa. Y otra cosa es encargarles actividades que son hechas para los adultos por el tema del desarrollo, no solamente físico, sino también psicológico. ¿Dónde está esa línea entre una y otra situación que tú nos planteas? Porque puede ser muy delgada, ¿verdad? Así es. Hace que quizás no nos demos cuenta que hay niños que están siendo explotados. Cuando le privas fundamentalmente de derechos. Le privas el derecho a su libertad, le privas el derecho a la educación, le privas el derecho a la salud, le privas el derecho al libre tránsito, y le privas el derecho también al juego, que es un derecho importante, porque a través del juego el niño se desarrolla, la niña se desarrolla. Cuando ya el niño y la niña no hacen esa tarea para aprender, para colaborar, sino como una obligación permanente que le causa afectaciones, no solamente a su vida, a su integridad física, sino también a la integridad psicológica. Además, les asignas tareas que no corresponden a su edad y que no corresponden a su desarrollo, como yo lo he señalado, físico y psicológico. ¿Cómo se identifica a las personas, a los padres, que es terrible, padres y familiares cercanos que hacen este tipo de actividad? Que ya no pasa a ser una colaboración, sino como en el caso de esta niña que hemos visto, que ya ha sido rescatada con amenazas, ¿no? Comentaban las especialistas del Ministerio que le decían que tienes que trabajar porque si no te voy a pegar. Hay una amenaza de por mes. Afortunadamente, y lo hemos visto con los últimos casos, la población va tomando cada día más conciencia que las niñas y los niños son seres humanos, que nadie tiene derecho a violentarlos, que nadie tiene derecho de privarles de un desarrollo integral y que todos estamos en la obligación de comunicar, de denunciar ante una autoridad, ante un servicio, cualquier situación que veamos. Por lo tanto, la mayor parte de denuncias vienen de la comunidad en general, vienen de pobladores y pobladoras comprometidos y comprometidas con el desarrollo de las niñas y los niños y su protección. Otro grupo de denuncias vienen también por los propios niños y por los docentes, por las maestras, cuando identifican estas situaciones al desarrollar charlas, talleres, espacios, al abrir espacios de participación en las cuales el niño y la niña habla de sus experiencias, conversa sobre lo que le está pasando. Estas son las dos fuentes de información. También hay un número que se ha incrementado en temas de violencia, sobre todo de niñas y niños que ya han iniciado la denuncia, a través de los medios que cada vez el Estado va implementando más, como por ejemplo las de Munas, las Defensorías del Niño, la Línea 100, los Centros de Emergencia Mujer que se han ampliado, programas como IACHAY que tiene, como ya lo ha señalado su directora en la mañana, educadores en calle que están vigilantes de esta situación. La Línea 100, es importante acordarnos del caso de la Línea 100 para agresión física, pero de repente algún otro teléfono, un correo, por si alguien en sus casas quiere hacer la denuncia. Tenemos entendido que la web está en pantalla, ¿no? www.mimp.gov.pe para hacer las denuncias. Efectivamente. Todas las denuncias que lleguen a la Línea 100, al chat 100, a la web del Ministerio, inmediatamente se derivan a las redes de atención y protección que están conectadas a estos servicios. Bien, muchísimas gracias María del Carmen. Santiago, conversando sobre el tema de la trata y la explotación de menores en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ti.